Vamos a hablar a continuación de lo nuestro, del fútbol nacional, porque como todos los martes, señores, premiamos lo bueno, lo mejor de la jornada durante el fin de semana. La pregunta, ¿qué te pareció el arranque de la segunda vuelta? Y a continuación vamos a conocer los candidatos a figura y mejor gol. Muy bien, muy bien, como ya mencionó Diana, todos los martes el protagonista sos tú allá en casa porque vamos a presentar los candidatos a mejor gol y la figura de la jornada y ustedes en casa pueden participar, votar por su favorito y al final del programa conoceremos justamente los ganadores. Bueno, usualmente tenemos a cuatro candidatos que anotan gol, esta vez tenemos tres. Sí, así es. Pero siempre cuatro goles. Pero siempre cuatro goles. Muy bien, aquí tenemos a los candidatos para el mejor gol de la jornada y vamos a arrancar con Óscar Serén, quien tuvo doblete en el clásico del fin de semana pasado. ¿Quién cachada, Óscar? Lo tomo yo. Tómelo usted. Y mi caballo además, el de Óscar Serén, una anotación, bueno, las dos fueron geniales, sinceramente. La jugada por izquierda, a mí me gustaba más el segundo, pero le voy a dar este como mérito. El centro es tremendo de Jonathan y luego pues... La jugada entera, Diego, eso es una belleza. Pero en gol individual, en gol individual me gustaba más el segundo de Serén, pero esto es una joya colectiva de gol. Así es que en ese mérito, el centro de Jiménez y luego tremenda definición de Óscar Elías Serén para el gol nominado como uno de los mejores de la jornada. De principio a fin, desde el robo de posesión, la triangulación, el centro justo a la cabeza de Óscar Serén, quien entra para echar el último pincelazo, un golazo. Curiosamente, centro de un lateral izquierdo con su pierna menos hábil, porque él es derecho y ejecuta un centro perfecto con pierna izquierda. Entonces, hay otro mérito en ese centro. Dicho como buen ex-9. Muy bien. Voy. Ok, vas. Brian Hill del faz. También doblete. O el segundo gol de Serén. Voy con el... El segundo gol de Serén. Ah, vamos con el segundo gol de Serén. Vamos con el segundo de Serén. Dale, dale. ¿Tú querés el de Brian Hill? No, yo el de Brian, sí. Me voy con el segundo de Óscar Serén, que significaba el 2 a 1. Divino. Media vuelta y de volea pone el 2 a 1, que de momento le daba la ventaja a la alianza. Un gol con un dominio, una agilidad de Óscar Serén, que dice, aquí estoy anotando su doblete. Entra como el jugador top 5 de la alianza, anotando su número gol, 64, en lo que va en la primera división. Así que grande, Óscar Serén. Ahí, bonito gol. Pero es que Ibsen intenta llegar, Ibsen intenta llegar, y no le da ni oportunidad de tener la pelota con posibilidad de rechazo. Estando de espaldas al marco, lo que hace Óscar es... Es que, ¿sabes? El control es bien curioso, porque parece que duerme la pelota, la suspende en el aire, y gira sobre un solo pie, para en ese efecto de cuchara, como se le dice en la calle, terminar empujando esa pelota al fondo. Es como que la... Y como mire el rebote, ¿eh? Sí, no, es la pega justo, ¿eh? Es un golazo. Muy bien, ahí tenemos los dos goles de Óscar. Una, la primera, una jugada colectiva hermosa, y otra, una jugada individual también hermosa. Vamos ahora con Braden Hill, Hernán. Voy, una jugada colectiva, pero también una definición muy buena en el aspecto individual. Aquí mira, parte la pelota y mira el pase. Es que el pase es tremendo, ¿no? Josué Rivera, sobre la espalda prácticamente de Mancilla, y la definición, cómo se va perfilando para pegarle ahí de derecha, ¿no? Al palo contrario, una gran definición, un golazo también, el que anota Club Deportivo Faze, que también a la postra sirvió para empatar el partido, rescatarlo, ¿no? Porque igual de linda la jugada, el momento en que se anota el gol, ¿no? Cuando Alianza mejor jugaba, cuando no creíamos que Faze podía ser capaz del empate, y miren, Braden Hill aparece, de nuevo. Y estos contragolpes del Faze, hay que tener mucho, mucho cuidado. Pasamos entonces al cuarto nominado de Williams, de El Metapan, ¿quién lo cacha? Lo tomo yo. Tómelo. Claro. Es un golazo a nivel de jugada individual también. Me encanta también cómo Marvin Márquez está jugando como enganche, habilita también a Yomal, que juega por izquierda. Toma hacia el centro, deja a Carrillo en ese encare que tiene, y luego patea, cruzado al segundo poste, alejándole con la curva de la pelota, le aleja la posibilidad de llegar al arquero de Independiente, y pues es un... Yo le aplaudo el gol, pero no le aplaudo mucho el bailecito, ¿eh? No lo entendí, no lo entendí. Muy bien, aquí están los cuatro nominados entonces, dos de Oscar, de Brian, y de Yomal Williams. ¿Ahí están? ¿Hay algún favorito? El mío es el segundo de Serena. El mío también. Uy, vaya. Es que muy buen gesto técnico. Pero lo que estuve viendo es que en casa no es así. De hecho... Usualmente no, ¿eh? Cuando hay consensos acá... Para que voten la polémica TCS, acá están pasando todos nuestros canales de comunicación, y específicamente en el de Twitter, y usted puede elegir su favorito. Fabuloso. Pasemos entonces al... Los candidatos de la figura de la jornada. Es... Oscar Seren que lo cacha, Hernán. Démosle con Oscar. Creo que es importante, y ayer lo mencionábamos, el hecho de que también hace un llamado, ¿no? De que ya está de regreso con su fútbol, como acostumbrábamos, ¿no? A verlo, no solamente te marcó los dos goles, sino que también te manejó un partido muy, pero muy bueno, inquietando siempre y teniendo entretenido a los defensas del club deportivo. Bofaz, a pesar de que no es un jugador de mucha estatura, pero se eleva muy bien, cabecea perfecto, ¿no? Sí. Y maneja muy bien los espacios, se crea espacio para poder concretar. A ver, Brian Hill. Yo tomo a Brian Hill porque es... Por favor. Así como Oscar es mi favorito para el segundo gol de la jornada, Hill, el peso que tuvo en lo individual para la definición de los momentos de paz, es muy destacado. Para mí es el hombre de la jornada, Brian Hill, no únicamente por el empate que lo consigue él, sino por ser el luchador de todo el partido y no darse por muerto nunca, a pesar de que las circunstancias parecían muy adversas. Es un hombre, me atrevo a decirlo, que sí te define los partidos y eso destaca por encima del resto. De hecho, el primer gol de Hill llega cuando él ya había tenido como cinco oportunidades frente al portero y, bueno, finalmente se lleva el premio. Y no solo uno, sino dos. En estos contextos de partido es un plus. Es un plus. Replicando lo que vimos en la primera jornada, no se vayan a olvidar también lo importante que fue Brian en ese primer duelo ante Alianza. Lo repite en este duelo de la décima segunda jornada. Williams de Metapan. Yo lo tomo. Tómelo. Sé que premiamos al mejor jugador de esta jornada, pero por segunda jornada consecutiva es figura y tiene mucha relevancia en el resultado. En la jornada anterior anotó dos goles, en esta jornada anota este golazo desde fuera de área. Hace la asistencia de gol para el 3-2, dejando a Lucas Dos Santos solo para emboquillar al arco. Se me hace que está siendo fundamental en los últimos partidos para Metapan. Es un jugador que arranca por izquierda y tiene un muy buen tiro. Y estuvo a punto de hacer un gol de antología que si le sale no hubiera... No hay otra nominación. Hay que tomar en cuenta la importancia de esta victoria para Metapan. Fue un partidazo. 4-12. Resultado final. Terminaron la primera mitad 2-2. Estapa el cuarto, la segunda mitad para el Metapan. Y esta victoria significa un cuarto puesto en tabla. Este es el que se referían. No, en esa jugada habíamos visto cómo habilitaba detrás. Lo que sucede es que Lucas Dos Santos en esta jornada es figura también en gran medida por todo lo que hace Yomal por izquierda. Y ha notado goles. Hablando de... Tenemos a Lucas Dos Santos como cuarto candidato. Tómelo. Y no solo lo de Yomal Williams, Lucas Dos Santos abre el marcador para Metapan y es el que hace que el equipo reaccione después del medio tiempo, al minuto 48, pone el 3-2. Rompe el empate. Tuvo un muy buen partido, doblete el fin de semana. El bochinche les jaló el aire y al final Lucas Michel Dos Santos Oliveira es el que termina, sí, profe, ahorita mismo y abre... Tiene mucho aire para compartir, ¿eh? Sí, muchísimo. Entonces, al final Lucas Michel Dos Santos Oliveira ahí no le dio la cancha para celebrar como quería, pero termina rompiendo el empate y eso hace que Metapan termine ganando cuatro. Ahí están los cuatro candidatos a la figura de la jornada número 12 de la apertura dos mil diecinueve. ¡Fabuloso! Como también hacemos todos los martes, tenemos nuestro once ideal de la última jornada. Invito a Diego para que me acompañe entonces.